La fotografía, yo creo que así que yo recuerdo que la empecé a hacer fue desde la secundaria, profesionalmente, te lo voy a decir entre comillas porque obviamente no, pero cuando todos teníamos tu camarita digital y de ahí empecé, de ahí empecé como a hacer sesiones a mis amigas, a mis primas. Entonces como que de ahí ya realmente yo dije quiero ser fotógrafo. Entonces ya de ahí pues hasta que entré a la uni tuve una cámara porque en mi familia no era como de que me miraron un talento. Ah, pues te vamos a comprar para que lo sigas. No, o sea, era realmente. Como te metiste a diseño gráfico también te dijeron lo mismo o no. Pues me la compraban porque me la tenían que comprar por la clase pues. Pero pues ya con eso ya pude yo desarrollar más esa habilidad. Y la verdad pues es que de hecho estoy retomando otra vez la carrera de fotógrafo. Es algo que disfruto mucho y realmente lo dejé de hacer por algo que me pasó en Ciudad de México. Ya acabo oyéndome profundo. Ok, ¿fue la misma línea del tiempo que le pasó al Eduardo? Pues más o menos. Ok, entonces le sucedió un siniestro. Ajá, este... Ocurrió un... Bueno, tú, tú cuéntala. La gente Eduardo me la contó por encima, pero me dijo pues que no hubiera pasado si estuviera aquí en Mochis. Pues me pasó que llegué a México y pues fue como ah, pues tomo fotos, vamos a hacer una producción para mandarle a una revista y lo típico pues de que quieres tú que tu trabajo sea visto. Sí. Entonces ya me reuní con unos conocidos y la verdad todo salió mal ese día. O sea, pues ni equipo fotográfico de lámparas, nada. O sea, todo era como al aire libre y pues la Ciudad de México es algo, una ciudad muy impredecible. Se nubló un aire horrible. Entonces estábamos en una terraza. Entonces pues yo me puse todo nervioso. Entonces el trabajo estaba saliendo muy mal. Entonces salió tan mal todo que fue como ay, pues hay que hacer unas cuentas para redes. Así pues como de... Como que eso me dijo el chavo que me ayudó con el estilismo. Yo todavía no hacía estilismo oficialmente. Y pues ya, la neta me agüité mucho. Me agüité tanto que ni siquiera quería editar esas fotos que había hecho y de ahí dejé de hacerlo. Ok. Creí que había sido cuando les robaron el equipo. O sea, creí que eso era pues. Porque Eduardo me contó que les robaron el equipo cuando ya estaba como que agarrando mucho renombre. Y que tenía mucha producción pues y que tuvo que retomar a los inicios para poder seguir como que ese... No, no me han pasado cosas tan heavy como él. Creí que era eso de que los dos juntos los asaltó. Bueno, no me contó como te digo. Yo creí que vienes a contar. No, pero prácticamente sí vivimos ambas cosas juntos. O sea, de hecho él estaba cuando me pasó esto y yo estaba cuando le pasó eso. Pero no me he pasado de momento nada tan así. No, pues. Pero de repente soy una persona muy opresiva o simplemente si no salen las cosas como yo quiero, pues sí. Te mortifica bastante. Sí, la verdad es que a mí también me salía suceder así. Y a veces cuando yo estoy grabando este programa digo, ay, para editarlo va a estar como que... O sea, ya no me ha sucedido, gracias a Dios. Ajá. Pero al principio sí era como que a lo mejor este episodio, ¿sabes? Y sí a la hora de estar editando era como que ya no quiero hacer esto, quiero sacarlo ya y ya no volverlo a ver. Y es bastante conflictivo porque todos los días publico algo, pues entonces si digo de repente algo... Más que nada conmigo, pues no con los invitados, pues. Pero si de repente me siento inseguro de algo que dije, pues los tengo que estar viendo y me está viendo a mí. Y entonces... Sí. Es bastante conflictivo. Entonces, ¿te sucedió eso? Y ¿cuál fue tu siguiente paso en Ciudad de México? ¿Tú fuiste directamente a hacer fotografía o fuiste con otra intención a ver qué sucedía? No, este... Ah, estabas en Vice, ¿es cierto? No, estaba en Vice. ¿Fue en la misma línea del tiempo? No, me regresé a Mochis. Dice que a titularme y es hora que no mi título. El título son los papás, plebes, la neta. Sí, realmente lo quisiera hacer por mi mamá nada más. Sí. Pero... Yo te voy a ver. Este, duré un año aquí para titularme. No me titulé. Me fui a México para ver qué pasaba. Este... Conseguí un trabajo, pero nada que ver con lo artístico, sino con el diseño. Y ya de ahí se me presentó la oportunidad de meterme a algo más cercano a lo que hago actualmente. Entonces ahí ya empecé a hacer tanto diseño, tanto foto, tanto estilismo. Y... Pero ahí es donde empecé a hacer estilismo. Ya como de que más profesional, pues. Pero realmente el estilismo yo lo hacía desde siempre.